Música Música Ahí está la patrullera pasando Estamos sobre el punto donde ha caído la nave Pero no hay ni una señal de vida, no hay nada Música Es una dama que ha sido llevada ahorita en ambulancia a la morgue para la identificación Ahorita se ha hecho el levantamiento oficial del cadáver, como debe ser por el Ministerio Público Música 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 Música